¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Todos muy bien! Bueno, yo soy Angel Winner y este es mi canal. Y bueno amigos, para hacer este desafío de infligir daño a enemigos, desde abajo, tú tienes que ponerte en una posición desde abajo, disparar desde abajo hacia arriba. El enemigo tiene que estar a una altura como unos 3 metros hacia arriba, más o menos. Y desde ahí pues les vas bajando vida con cualquier pistola, sniper, lo que sea. Les voy a poner un pequeño ejemplo para que vean cómo hice estos 105. Bueno amigos, si te sirvió mi video, dale like, suscríbete a mi canal, recuerda que yo soy Angel Winner y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Chao!